Encuentros digitales diferentes los que les ofrecemos en esta ocasión en el grupo multimedia de comunicación la cerca que ha salido a la calle con un motivo muy especial y además merecido nos hemos trasladado como ven al museo provincial de Albacete donde los amigos del museo han puesto en marcha esos tradicionales martes en el museo durante todo este mes de enero pues con una temática muy especial que además viene mucho al caso bajo el nombre minatera 100 años después mucha gente está trabajando para que martes tras martes la sala de conferencias del museo provincial de Albacete se llene de público y conozca mucho muchísimo sobre esa joya sin duda que es minatera en el mundo de la cultura y en general para toda la humanidad vamos a hablar de todo ello con una protagonista muy especial la directora del museo provincial de Albacete ruby sanz que está acompañada además con uno de los organizadores y también conferenciantes de esta serie de charlas que martes tras martes de enero están llenando de público como digo la sala de conferencias del museo provincial de Albacete también escuchamos a don mauro hernández profesor de la universidad de alicante así que espero que disfruten muchísimo de sus sabios conocimientos desde hace 13 años todos los martes en el museo de Albacete hay una conferencia de calidad impartida por un alto especialista en el tema una conferencia que es de calidad pero a la vez es de divulgación para que todo el mundo la pueda entender con lo cual es todavía mucho más difícil porque es un sobreesfuerzo para el investigador y y solamente se corta en vacaciones semana santa navidad y vacaciones de verano y con una afluencia masiva de personas no suelen bajar de las 100 personas el salón de actos tiene 157 asientos pero luego están las escaleras también para sentarse o las sillas supletorias y yo os digo que que es todo un éxito de público sabéis yo he estado unos años en otro museo en el museo arqueológico nacional y organizábamos conferencias y en ese museo y en otros lugares y no había la afluencia de público por muchas universidades muchos estudiantes universitarios investigadores etcétera que hay en el museo de Albacete ¿Qué siente en ese momento martes tras martes la directora de un museo como este cuando entra en la sala y ve precisamente esa respuesta del público en algo que no es tan habitual porque podemos pensar a la gente pues no no tenga tanto interés por estas cuestiones cuando en verdad no es así lo vemos cada semana? bueno pues primero decir que bien que seguimos seguimos interesando al público de Albacete y porque seguimos interesando porque hay una temática muy variada porque son temas el conocimiento en general si interesa y la arqueología yo creo que interesa al conjunto de la sociedad de hecho cuando ahí arriba en el control de entrada se venden publicaciones sobre Albacete las que más se venden son las de arqueología no porque se venden en el museo sino porque hay una curiosidad innata en torno a conocer nuestro pasado es un reto todos los martes es un reto que afrontamos con llanos jiménez que es la presidenta de la asociación y que es la persona hoy por hoy imprescindible para que esto se pueda realizar y el leitmotiv de los martes de enero pues algo muy especial además para todos los albaceteños como es el tema de minateda cien años después por qué y de qué manera lo habéis preparado con personalidades como la tuya tenemos aquí bueno porque se cumplen los cien años del conocimiento público de minateda y como lo hemos preparado evidentemente con el profesor Mauro Hernández que es catedrático en la Universidad de Alicante que es una persona que ha excavado muchísimos años en la provincia de Albacete en el yacimiento de los cuchillos en Almanza es miembro del instituto de estudios albacetenses es un gran amigo del museo y es el quien mejor puede hablar de minateda y quien nos ha orientado cómo enfocar todo este ciclo creo que es mejor que hable él don Mauro cómo ha sido cómo está siendo esa experiencia sobre todo de cara a tener en cuenta pues eso que apuntaba Rubí que hay que tener ese factor pedagógico para que la gente pues pueda apreciar también lo que se le quiere contar y lo puedan comprender bueno yo en primer lugar quisiera destacar un hecho que a mí me parece sorprendente cuando uno se acerca y hemos tenido ocasión a lo largo de estos años de venir a Albacete por muchos motivos en un martes que coincide con estos martes en el museo yo siempre me he quedado impresionado por la cantidad de público la atención con que el público sigue las conferencias y por el interés que para los ciudadanos de Albacete tiene el museo que lo consideran algo suyo que lo consideran algo que forma parte de ellos y que a su vez el museo corresponde organizando unos ciclos que son de extraordinario interés cuando hace un año pasado pues habló qué es lo que pasaba siempre hay que analizar qué es lo que pasa cada año hay que reflexionar lo que pasa cada año pues coincidimos todos que este era el año de Minateda era el año de Minateda porque se dan una serie de circunstancias primero porque se cumplen 100 años 100 años de un yacimiento arqueológico que está bien conservado con todos los problemas que plantea la conservación del arte prehistórico por otro lado que es un yacimiento que para el público en general es muy conocido aunque a su vez es desconocido el nombre de Minateda suena mucho suena en todas las publicaciones que podemos ver podemos observar cómo Minateda está en cada uno de los libros presentes y cómo Minateda cuando se elaboran los documentos para solicitar que sea patrimonio de la humanidad Minateda ocupa un lugar importante de ahí que esto fuese el hecho clave para que organizar una serie de conferencias donde el público de Albacete el público que visita el museo tengan respuestas en la medida de lo posible qué es lo que hay, qué es lo que significa, quiénes lo pintaron, por qué los pintaron, cuáles son los problemas de su conservación de tal modo que a lo largo de los cuatro martes del mes de enero pues se va a intentar dar respuesta a estas cuestiones yo quisiera destacar que el museo, incluso en la antigua montaje museográfico existían unos paneles enormes con los calcos de Minateda que los hizo Rubí, eran unos calcos de extraordinarios hoy podemos acercarnos a Minateda y ver en la realidad porque gracias a la labor de la Junta se ha hecho la limpieza de los paneles y muchas figuras que estaban perdidas hoy se han podido recuperar Minateda ha sido un yacimiento que ha sufrido mucho ha sido frío mucho porque desde hace un siglo ha sido visitado por toda la gente gente que en muchas ocasiones lo estimaban pero en muchas otras ocasiones lo mojaban una y otra vez con agua ensuciándolo y las figuras iban perdiendo colores iban perdiendo, se iban quedando enmascaradas por una película blanca hoy nosotros ya podemos observar con claridad cuáles son esas figuras, qué es lo que hay y allí pues nos podemos encontrar cómo vestían los hombres, cómo vestían las mujeres, cuáles eran los adornos podemos ver qué animales vivían allí, cuáles eran sus costumbres, una escena de muerte, una escena de guerra, una madre con un joven es decir, toda una serie de elementos que nos permiten ver un arte de una sociedad que está vivo y que uno, nos están narrando una historia, aunque lamentablemente no sepamos qué historia nos están contando pero por lo menos nos están contando algo y nosotros como arqueólogos tenemos la obligación de dar respuesta quizás de una manera equivocada pero por lo menos respondemos a las preguntas que nos pueden hacer Don Mauro, cuando una persona va a visitar Minatera y contempla todo eso que usted nos está diciendo como ser humano y al margen de que entienda más o menos o esté más o menos identificado con el conocimiento de lo que es por ejemplo el arte rupestre o lo que significan y simbolizan todas esas pinturas ¿qué sentimos o qué debemos sentir ante todo ese término? pues cuando el que lo descubrió le comunica al abate Breil, que era el gran investigador de la prehistoria de aquel momento le dice que estas pinturas son tan buenas como las de Altamira ojalá lo fueran, no lo son, no son tan buenas que las de Altamira pero tienen todo el mismo encanto de que tienen Altamira yo he estado allí en el abrigo y han pasado personas de distinto desarrollo cultural y todos se quedan impresionados todos se preguntan cómo es posible que hace 7.000 años unas personas pasaran por allí y pintaran allí y pintaran con esa calidad porque Minatera tiene un problema, no es lo mismo pintar hoy sobre un papel o sobre un lienzo que pintar sobre una pared que es de mala, una pared rugosa, una pared con muchas protuberancias y sin embargo el artista traza un trazo, lo hace de una manera precisa y todavía a nosotros nos sigue impresionando cómo está hecho con los rudimentos que se tendrían o sea, son buenos artistas y además lo que es más importante son un grupo de personas unas personas que tenían un mundo espiritual muy intenso y ese mundo espiritual es lo que nos refleja nosotros el gran problema que tenemos y esta es la miseria de la investigación prehistórica es que nunca sabremos lo que nos quieren decir pero eso lo podemos pensar para cualquier momento de la historia de la humanidad qué pensaría uno, por ejemplo, si no tuviésemos los documentos escritos pues en un cuadro de los que tenemos aquí o de un señor clavado en una cruz no sabría nada, pero sabría que esa persona es importante pues eso mismo nos pasa, o sea, cuando uno va allí y mira una pequeña figura ven cómo resuelven el problema del pie o cómo resuelven el problema de la cabeza o cómo resuelven un animal que está corriendo todo eso nos demuestra pues en primer lugar la calidad de los pintores y sobre todo el intento de explicarnos una sociedad de la que nos carecemos de las claves pero que nosotros a través de la investigación en ese yacimiento pero también en otros yacimientos de Albacete podemos ir rastreando nosotros tenemos que saber quiénes lo pintaron no hay que olvidar que estamos ante una provincia extraordinariamente rica en arte prehistórico tenemos desde un lado en Alpera hasta el otro, hasta en Erpio y en toda esa franja una serie de manifestaciones que son diferentes aunque tengan unidad lo de Minateda no se repite en otro lugar y son 400 figuras Minateda no se parece en nada a la cueva de la vieja de Alpera y tampoco se parece en nada a lo que hay en Letur o a lo que hay en Nerpio cada uno tiene sus características Minateda yo creo que es la clave de un yacimiento importante en un lugar importante en el tránsito de una zona desde Murcia hacia el interior desde el este hasta el oeste y forma parte de un territorio desde el que se domina todo un valle que es el valle de Minateda y los caminos de acceso a ese valle si uno se imagina hace seis mil años a grupos de gente que vivían en el entorno nunca vivían en la cueva vivían siempre alejados de la cueva varios kilómetros y un día al año como si fuese una romería se acercarían allí pues para celebrar algún acto como nosotros nos vamos hoy a una romería que podemos ir por cuestiones religiosas para intercambiar productos para comprar o para buscarse novio o novia o simplemente para divertirse pues eso pasaría en la prehistoria exactamente igual es decir, el hombre prehistórico tenía y eso es lo que demuestra Minateda las mismas preocupaciones que podemos tener hoy es decir, las relaciones entre unos y otros las que importan y las que importan con el medio porque se eligió un lugar que forma parte de un paisaje de hecho, el propio macizo donde está la propia montaña donde se abre la cueva es un elemento de atracción desde cualquier punto de la zona es decir, de alguna manera sirve de llamada, de reclamo desde estos sitios por eso yo creo que nunca podemos encontrarnos elementos que nos informen también de una sociedad desaparecida como son las pinturas rupestres nos están dando muchas informaciones que todavía hoy nosotros no sabemos no somos capaces de leer en su totalidad Don Mauro ha dicho al comenzar a hablar que Minateda es muy conocido pero también tiene una parte desconocida ¿cuál es, a sus ojos expertos esa parte desconocida que no está tan a la mano? Pues lamentablemente que no se ponen los medios para que las personas que se acerquen allí tengan la información suficiente yo creo que es importante que el centro de interpretación del Tolmo de Minateda donde se exponen también los resultados de la pintura se abra, se exhiba y se explique porque hay que entenderlo en que lo que no se explica, lo que no se enseña no existe y es muy triste que una persona vaya a Minateda o a cualquier sitio y no tenga la información suficiente para que entienda lo que va a haber yo creo que esa idea que tuvieron genial de hacer un centro de interpretación en el Tolmo de Minateda uniendo un yacimiento importante a las pinturas rupestres se abra al público que se canalicen las visitas que el público tenga la suficiente información para entender lo que ve porque yo creo que lo que necesitamos es un proceso de divulgación cultural para que la gente estime el patrimonio tienen que pensar que para la UNESCO Minateda es tan importante como el acueducto de Segovia o es tan importante como cualquier gran monumento como el casco antiguo de Cáceres como las Cuevas Altamira tienen la misma consideración y por lo tanto tenemos que ser responsables de eso de conservarlo pero sobre todo difundirlo Rubín al margen de lo que está siendo este inicio fuerte de 2014 ¿cómo miramos a lo que queremos que sea al menos el desarrollo de este año que acabamos de empezar aquí? Pues muy bien pero antes permitidme que os voy a presentar al último conferenciante de este ciclo que es Alfonso Caballero que es el director del Museo de Santa Cruz y es un especialista en arte rupese bueno y por ahí sentado en una silla está Lorenza Váz que también es catedrático en la Universidad de Alicante y que es una de las cabezas de la excavación del Tormo de Minateda es decir estamos aquí estupendamente bien después vamos a hacer un ciclo sobre metalurgia antigua y vamos a acabar esta primavera ya con el greco con cuatro conferencias en torno al greco para volver a reiniciar el ciclo de conferencias en octubre con un ciclo que hemos estado hablando esta tarde y que va a coordinar Lorenza Váz dedicado a Augusto porque es el año, es el centenario también de la muerte del primer emperador romano que fue Augusto y mientras tanto bueno pues algunas exposiciones ahora inauguraremos pronto una exposición sobre Alfonso Quijada con un legado importante y cerraremos el año con otra exposición en torno a Benjamín Valencia y los pintores de su tiempo en el Bacete ¿Siente un amante de la cultura como es usted en unos tiempos complicados como estos para tanta gente una responsabilidad añadida en lo que se ha cometido? Pues que no tenemos... Bueno, claro ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos trabajando sin recursos, ¿no? sin recursos económicos por lo que estamos trabajando con unos recursos humanos estupendos y somos de las personas que pensamos que no hay que pararse aunque sea la crisis porque el tiempo que se pierda es un tiempo... es un tiempo no de oro sino de platino que es irrecuperable y por lo tanto hay que seguir caminando Y por mucho tiempo Y por mucho tiempo Muchísimas gracias a vosotros Gracias 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 Gracias